Yo te he querido a ti, yo te he querido a ti Con todo mi corazón, con todo mi corazón Este carnavalito, para ti mi bella Cajamarca Me canta a su serida del amor Cajamarquesas, mirada, Cajamarquesas Mirada por sus lindos carnavales, por sus lindos carnavales Con sus patrullas, que vienen, con sus patrullas Que vienen de diferentes lugares, de diferentes lugares Qué linda mi Cajamarca, qué linda mi Cajamarca Capital del carnaval, capital del carnaval Eres como el sol radiante, reflejo del manantial Reflejo del manantial Salud, salud Vamos a la casa De la familia goicochea Rojas, vamos Chacu y Mamba Para Pedro goicochea Almina Rojas Salud, salud Con la chichita de maní Con mucho amor para ti Eres la única reina Eres la única reina Con un don tan especial Con un don tan especial Por eso te han coronado Por eso te han coronado Capital del carnaval Capital del carnaval Cajamarca eres la novia La novia de mi Perú Por eso que los turistas quieren ver lo que eres tú Cajamarca eres la novia La novia de mi Perú Por eso que los turistas quieren ver lo que eres tú Vamos Juliana Rosita Vasilla Para toda la familia goicochea Rojas Cajamarca eres la novia La novia de mi Perú Por eso que los turistas quieren ver lo que eres tú Cajamarca eres la novia La novia de mi Perú Por eso que los turistas quieren ver lo que eres tú Saca esa chichita Johan Segundo Santos Amas a bailar los carnavales Una y otra vez más Azucenita del amor Con mucho cariño para ti ¿Vale? Uuuu ¡Vale! ¡Naja! Mx ... CC por Antarctica Films Argentina